En la historia del ELN hay que destacar la presencia de muchos intelectuales que los apoyaron, pues su base está entre estudiantes universitarios, grupos de la Iglesia Católica que se basaban en la teología de la liberación y grupos sociales. Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional y una de las personas que más ha estudiado a esta guerrilla, cuenta los orígenes de este movimiento. Digamos que el ELN debe encontrar sus orígenes en el entusiasmo que despertó la Revolución Cubana en los jóvenes de América Latina que fueron a la isla a estudiar en sus universidades y que se vieron de pronto enfrentados a un conflicto que convocaba la preparación de todos los cubanos para enfrentar una posible invasión como consecuencia de las presiones que el gobierno norteamericano ejercía sobre el gobierno cubano para que retirara los misiles rusos de la isla y dejar de sentir que allí había una amenaza. Los estudiantes que se quedaron se formaron para defender la revolución y participar en una posible invasión y terminaron pasando de los libros a las armas y posteriormente encontrándose con Ernesto Che Guevara y proponiendo la creación de un foco insurreccional que se trasladara a Colombia e iniciara una lucha revolucionaria para la toma del poder. Pero remitiéndonos a sus inicios, hay que destacar el papel de Fabio Vázquez Castaño, un campesino de Quindío que fundó el ELN, una guerrilla que nació en Santander, en el municipio de San Vicente de Chucurí. Desde la vereda La Fortunata, donde estaban asentados, salieron por varios días hasta tomarse Simacota, en el mismo departamento. Nicolás Rodríguez Bautista, más conocido como Gavino y quien es hoy su comandante, participó en esa marcha que comenzó el 20 de diciembre de 1964. Recorrieron páramos y montañas y finalmente lograron llegar el 7 de enero de 1965 a Simacota. El hoy comandante ha contado que fue un duro recorrido, pues no estaban preparados para soportar las condiciones geográficas y las bajas temperaturas. Al ingresar al casco urbano, varios guerrilleros vestidos de civil mataron al entonces sargento de la policía y a tres agentes más, y así fue como se tomaron el pueblo. Lo que querían demostrar es que tenían un carácter revolucionario, cortaron los telégrafos, se llevaron el dinero de la caja agraria y cogieron algunos alimentos para abastecerse. En octubre de 1965, el sacerdote Camilo Torres Restrepo ingresó a sus filas y allí permaneció hasta febrero de 1966, cuando murió en su primer combate. León Valencia, exintegrante de esta guerrilla y ahora director de la Fundación Paz y Reconciliación, habla de las principales crisis que ha tenido este movimiento y sus momentos de auge. La derrota tan dura de esa guerrilla en el año 73, ocho años después, y 74, y una época de declinamiento total para resurgir en los años 80, y yo creo que el gran auge ya como guerrilla, guerrilla, y no tanto como un referente político como lo fue cuando Camilo Torres Restrepo, ese auge de guerrilla propiamente es entre el 83 y el 89, que el ELN llegó a tener 12.000 efectivos, que llegó a ser la guerrilla con más dinero, con más finanzas del país, que se metió en un proceso unitario con la LM-19, LPL y las FARC, y fundó la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que hicieron operaciones enormes contra el ejército conjuntamente con estas otras fuerzas guerrilleras, y fue su época donde se acarició la posibilidad de llegar al poder. Ese es, yo creo que el momento más emblemático de esa guerrilla, y con unos golpes enormes a finales de los años 90 y principios del siglo, que le propinan los paramilitares en alianza con la fuerza pública, que fueron devastadores, porque la gran, digamos, retaguardia, o lugar más clave del ELN estaba en Magdalena Medio y el sur de Bolívar, y allí coincide todo el bloque central Bolívar de las autodefensas y todo ese aparato que montaron Macaco, que montó Baez, que montó Julián Bolívar en toda esa zona, bajo la conducción de Castaño, se van sobre la fuerza del ELN y le acaban con sus bases sociales y lo repliegan a este ELN, y yo creo que es el momento más duro que tuvo el ELN después de la crisis del 73. Elber, como lo acaban de ver, la supervivencia de este grupo guerrillero de 52 años se ha dado por la influencia que tienen en los sectores sociales.